Las cifras de accidentes de tránsito ligados al consumo de alcohol se elevan considerablemente con la llegada de los fines de semana largo. Por esto es que en esta Semana Santa, la Municipalidad de Santa Cruz, el Servicio Nacional de la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y Carabineros de la Segunda Comisaría Santa Cruzana realizará diversos controles preventivos a conductores para crear conciencia sobre la importancia de la aplicación de la Ley Tolerancia Cero, la que prohíbe y sanciona la conducción con alcohol. Bueno, estamos hoy día acá en un sector prácticamente estratégico de nuestra comuna, en el acceso en Pañahue, junto a Carabineros, al equipo Senda de la comuna y a todos los medios de prensa, haciendo una campaña que permita solamente ir en ayuda y en lo que es la orientación a muchos conductores que les pedimos de forma encarecida con esta campaña de tener lo mínimo de complicaciones y tratar de tener lo que es la conducta responsable en lo que tiene que ver el consumo de alcohol. Estamos haciendo una campaña preventiva que lleva a esto, a pedirle a los conductores, a los niños, a los adultos que realmente tomen conciencia de esto y quien conduce, quien va a tomar el desafío de ir de vacaciones, porque no a cualquier parte del país, lo haga de esa forma responsable, en donde no consuma alcohol, tampoco droga y de esa forma vamos a tener a lo mejor cosas alegres que contar y no cosas trágicas. Así que agradecer todo el compromiso, en este caso de Carabineros, de Senda, los medios de comunicación que también hacen posible poder entregar este mensaje a los distintos conductores que pasan por la ruta de Santa Cruz. Motivando a los conductores por medio de la entrega de material preventivo y también de algunos merchandising, estamos motivándoles a que puedan realizar conductas responsables en lo que respecta a manejar un vehículo, lo cierto es lo que tiene que ver con la conducción, campaña de control cero alcohol. Para nosotros es importante como servicio el poder señalar que esta campaña ha tenido buenos resultados, por ende seguimos practicándola, seguimos entregando material, seguimos en conjunto con Carabineros estando en las calles. El programa Control Cero Alcohol es una iniciativa de Senda con apoyo de Carabineros para fortalecer las estrategias de prevención de accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol, el cual consiste en operativos estratégicos aleatorios a automovilistas, en la que se realizan controles de alcotés y alcoholemias, gracias a la presencia de una ambulancia, para fiscalizar in situ y obtener resultados de las muestras más precisas y descongestionar de esta forma los servicios de urgencia del Servicio Público de Salud. Excelente, extraordinario la prevención, hay que controlar los riesgos. Y sobre todo este fin de semana largo, que de harta fiesta hay que tener más precaución. Vienen las chichas así que la gente se entusiasma. Algunos somos todavía bien ordenados, otros no, pero es buena la prevención. ¿Qué te parece esta campaña? Muy buena, ojalá que los conductores sean responsables con la conducción, sin alcohol. Sobre todo este fin de semana largo, dejar la fiesta de recogimiento. La fiscalización que está haciendo Senda junto a Carabineros y la municipalidad. Me parece muy bien, para la seguridad de todas las personas y no hagan accidentes y todas esas cosas. Un fin de semana de carácter religioso que debiera invitarnos a recogernos, a reflexionar, a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra fe, con nuestra familia. Pero también va a ser utilizado para descansar, para viajar, para celebrar, para compartir también al interior de la familia. La idea es que lo hagamos con responsabilidad y también con prudencia. Si van a desplazarse, háganlo sin haber consumido alcohol y si han consumido, pues entreguen las llaves. Que este sea un fin de semana para recordar y no para querer olvidar. El alcohol afecta la atención, percepción y función psicomotora, afectando considerablemente la capacidad de conducción. Además, con solo 0,15 gramos de alcohol en cada litro de sangre, la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito se eleva a 1,5 veces. Es importante recordar que conducir con 0,3 o 0,8 gramos por litro de alcohol en la sangre es catalogado como conducir bajo la influencia del alcohol y que hacerlo en un rango superior a este significa conducir en estado de ebriedad.